3. Lamento profundamente las condiciones de movilidad que han tenido que vivir muchos de nuestros usuarios durante estos días. Hemos venido trabajando día y noche en lograr limpiar y recuperar lo que más podemos de existir. Lastimosamente la recuperación total nos tomará un poco más de tiempo. Le pido a los manifestantes que nos ayuden a garantizar la movilidad de los botandos durante esta noche y los días que vienen. Debemos garantizar que las personas puedan llegar a sus hogares y puedan llegar a trabajar de forma tranquila. Y rechazo enfáticamente el banalismo a las estaciones. No podemos permitir que estas cosas sucedan en la ciudad y le pido a todos los bogotanos que nos ayuden a garantizar que las manifestaciones se desarrollen en paz y con garantías para la movilidad.